Mi libro, Relatos del Inframundo, con las historias más hórridas, ya está disponible en Amazon, en versión ebook y tapa blanda. En la descripción encontrará los enlaces. Si quieres que te lo envíe con dedicatoria y autografiado, ponte en contacto conmigo. ¡Gracias! Experiencias en la Sierra Basado en hechos reales, enviado por un amigo y seguidor del Gato Negro. Escrito y adaptado por Abinadad Mazariegos y el Gato Negro. Narración Inframundo El siguiente relato está basado en hechos 100% reales. Un compañero y yo experimentamos algunos hechos que no concuerdan con la realidad. Y la verdad, no sé qué es lo que sería. Solo puedo sentir cómo corre un escalofrío por mi cuerpo, haciéndome sentir un terrible miedo. Incluso, se me seca la boca al recordar estas experiencias que hasta el día de la fecha me atormentan. No sé cómo empezar, ya que nadie me cree, y acá en tu comunidad encontré el espacio para desahogarme. He pasado muchas cosas, he visto muchas cosas y las he sentido también. Todo esto me causó el peor de los miedos vividos, pero creo que a esto ni en películas lo he visto. Me considero un hombre de mente fuerte, pero mi cuerpo es otra cosa. Y a pesar de que fui entrenado para no temer, mi sangre se congela al recordarlo. Pues en el tema de lo paranormal, hasta el más valiente tiene miedo, y es lo que les contaré a continuación. Desde joven, presté servicio militar, ya que siempre me gustaron las armas de grueso calibre, y me atrajo mucho la milicia. Todo comenzó cuando nos prepararon para una misión, la cual consistía en ir a vigilar pistas clandestinas en la sierra de Sinaloa, y también en la de Durango. Eso allá por el año 2001. Recuerdo que nos asignaron una avioneta para dicha misión. Llegamos hasta donde sería el trabajo, muy cansados y mareados por el viaje. Nos presentaron con el jefe, y nos dieron nuestro equipo de trabajo al instante. O sea, el uniforme, un AK-47, y accesorios para protección personal. Algo que noté, y me llamó mucho la atención, fue que la persona que nos llevó se puso muy serio cuando llegamos, pues durante el viaje, en la avioneta era muy sonriente. Algo no me gustó de su bipolaridad, y este comentario se lo hice a un compañero también. Después, nos empezaron a asignar el lugar donde deberíamos ir. A mi ex compañero llamado Alex, lo enviaron a Konitaka, y a mí me mandarían a Tayolta, a lo que manifestamos que nos deberían de asignar juntos a la misión, pues éramos nuevos y no conocíamos a los demás. Por suerte, a nuestros superiores les pareció bien, diciéndonos que para donde iríamos se necesitaba ser amigos y compañeros valientes, o si no saldríamos corriendo, mientras que ellos se reían unos con otros. Iba pensativo durante todo el viaje en camioneta, el cual duró tres horas por los cerros. Meditaba hasta donde íbamos a llegar, pues la camioneta iba a gran velocidad. Habíamos recorrido un largo trayecto ya. Cuando pasamos por un poblado, no vía a nadie, pero sentía que nos observaban, y por más que abría muy bien los ojos, no lograba ver absolutamente nada. Solo podía sentir un viento caliente y nubes de polvo que no me dejaban ver totalmente. Una vez que pasamos el pueblo, le pregunté a mi compañero, ¿sentiste eso? A lo que él respondió que sí, asintiendo con la cabeza. Y así continuamos. Luego estábamos pasando por otro pueblo que estaba incrustado como en el cerro. Algo sorprendente para nosotros. Y antes de acercarnos más, el chofer se bajó y nos advirtió. Plebes, vamos a pasar por el pueblo que ven más adelante. Solo quiero decirles que no volteen a ver nada, o si escuchan que les hablan, no respondan. Está bien, respondimos todos. Apenas empezamos a cruzar por el lugar, sentimos un repentino cambio de temperatura, de calor a frío, en cuestión de segundos. Pero una vez que lo pasamos, todo volvió a la normalidad. Llegamos a donde sería nuestro lugar de trabajo, y el jefe del grupo le preguntó al chofer si él regresaría ahí mismo. Ni que estuviera loco, respondió. No quiero que me entre la noche y que me quede en el camino. Es muy peligroso andar por estos lugares. Fue lo que escuché decirle. Hasta entonces, ya presentía muchas cosas raras. Me acerqué al chofer y le pregunté si me podía decir qué ocurría en esos lugares, y por qué él sentía miedo para volver de noche. Lo que me dijo me dejó helado. Aquí existen muchos brujos y brujas. Tampoco no es bueno ni mencionar al ángel caído, Satanás o al diablo, porque se te aparece en breve, y más aún cuando es de noche. Así que tengan cuidado. Simplemente traté de disimular el miedo que sentí y le respondí que estaba bien y se lo agradecí. Luego me acerqué a mi compañero y le conté lo que me había dicho el chofer. Mi compañero simplemente me afirmó no creer en pendejadas mientras se burlaba. Pasaron días, meses, y nos pasaban cosas a las que no les dábamos explicación y no estábamos acostumbrados. Yo, por ejemplo, escuchaba voces y a mi compañero le tiraban piedras y otros sucesos que me aterra contar. Una vez, me encontraba durmiendo y escuché cómo me habló una mujer vestida de blanco. Sentí claramente cómo tocó mi fornitura. O sea, tocó el cinturón para pistolas, balas y accesorios bélicos. Después dijo, Ya es hora, levántate, vengo por ti. Yo, estando aún medio dormido, pensé que se trataba de un sueño, ya que en ese lugar no hay mujeres y volví a cerrar los ojos. Al instante, vuelvo a escuchar su voz. Pero esta vez, al abrir mis ojos, vi sus manos blancas y pálidas, envueltas en un velo que cubrían sus brazos. Como un blanco transparente. Mi mente reaccionó al momento y supe de inmediato que eso no era nada bueno. De un brinco, me levanté y poniéndome de pie con mi rifle, le apunté. Pero eso, ya no estaba. La busqué por todo mi alrededor, pero no la pude encontrar. Solo pude ver a un compañero, pero este, ni supo lo que estaba sucediendo, pues dormía profundamente y roncaba plácidamente. Eso pasó como a las dos de la madrugada y ya no pude volver a dormir. Después amaneció. Yo estaba aún despierto y con ojeras en mi cara. Le comenté esto a mi compañero, pero no me creyó y continuó burlándose. Pero tiempo después, a él lo volvieron a apedrear. En esa oportunidad, venía por un túnel y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Espérame, le gritaba mientras corría por detrás. Y cuando logré alcanzarlo, vi como él no podía parar de temblar por el susto. Después de un rato, se pudo calmar, contándome que le volvieron a tirar piedras, pero esta vez con más fuerza y maldad. E incluso, me mostró los moretones que le hicieron las piedras. A partir de entonces, Alex dejó de burlarse de estas cosas y les empezó a tomar más seriedad. Por suerte, al poco tiempo salimos de descanso y pudimos descansar de todos estos sucesos paranormales, aunque fuera solo por una semana. El Pacto de la Sierra Basado en hechos reales, enviado por un amigo y seguidor del Gato Negro, escrito y adaptado por Abinadad Mazariegos y el Gato Negro. Narración Inframundo. Este relato me lo contó la mamá de la que fue mi novia, a quien quise tanto y hoy en día todavía extraño. A esta chica la conocí un día que me encontraba de descanso. Recuerdo que fui a un pueblo a buscar algo para comer, pues ya me sentía aburrido de raciones militares y quería probar los platillos de esa región. Llegué a un comedor y fue ahí que por primera vez la vi. Ella me causó una gran impresión y apenas vi el momento oportuno le invité a salir y fue una gran alegría para mí cuando ella aceptó. De a poco nuestra relación empezó a tornarse más seria, pues en verdad estábamos enamorados. Recuerdo que fue un domingo en el que fui a hablar con sus padres para pedir su mano. Ellos me atendieron muy bien y me invitaron a almorzar. Ya estaban sirviendo el almuerzo cuando a lo lejos vi unos tubos enormes que conectaban con el pueblo. A lo que mi suegro respondió, ese tubo es el que suministra el agua de todo el pueblo y también tiene una curiosa leyenda, me dijo. A lo que mi suegra tomó la palabra y comenzó a narrar esa leyenda. Hace unos 50 años no había agua en este pueblo ni en ningún otro. Para sacar agua había que caminar muchos kilómetros entre esos cerros a un río que lo atraviesa. Después vinieron unos ingenieros a realizar topografía. Las autoridades habían contratado una empresa y estaban dispuestos a pagar lo que fuera por la obra. Pero los ingenieros de la obra se dieron cuenta que realizar ese trabajo les iba a llevar mucho tiempo y estaban pensando en no firmar ningún contrato. Eso llegó a oídos de Pancho, un joven iluso y pobre que siempre soñó con ser millonario. Ni lerdo ni perezoso llegó con el encargado de la obra y le propuso un trato. Escuché que tiene problemas con la obra dijo Pancho. Así es y son muchos así que por favor no me quitas el tiempo que tengo mucho que hacer le respondió. Pero señor vengo a ofrecerle un trato por la obra insistió Pancho. ¿Tú me ofreces un trato por la obra? El ingeniero se reía con una sonora carcajada. Ya vete muchacho esta obra es imposible y nos iremos esta noche. No estoy dispuesto a seguir perdiendo mi tiempo en estos arrabales. Pero señor no me ha dejado hablar le reclamó Pancho. Anda pues dime lo que tienes que decir le respondió. Mire señor le ofrezco construir esa tubería en una noche. Al otro día ya habrá agua en este pueblo y las aldeas vecinas. Pero a cambio quiero mucho dinero aseguró Pancho. Está bien muchacho acepto tu trato dijo el ingeniero en tono de burla. Cuando llegó la noche Pancho invocó al príncipe de las tinieblas en un ritual que vio en un libro. Escuchó unos pasos y se presentó un elegante hombre en un caballo en un caballo vestido igualmente de negro con sombrero de ala ancha que le cubría casi todo el rostro y este le dijo sé para qué me has llamado pero ¿estás dispuesto a vender tu alma? Claro que sí respondió Pancho. Entonces el enemigo de Dios emprendió el trabajo dio un pisotón en el suelo y brotó lava de esa lava fue saliendo algo que parecía una serpiente enorme que se fue arrastrando sola era roja incandescente como metal fundido esta se perdió entre las montañas pero se veía lo rojo abarcaba muchos kilómetros cuando todo terminó el diablo le dijo a Pancho bueno amiguito ya cumplí con lo acordado ahora tu alma es mía mañana la empresa te pagará una cuantiosa fortuna no te llevaré en este instante mientras disfrutas de tu fortuna y recuerda si me traicionas iré por ti y te llevaré al infierno en ese preciso momento diciendo eso desapareció en su caballo dejando un fuerte olor a azufre al otro día todo parecía un mal sueño y Pancho pensó que todo fue una pesadilla pero no era así los de la empresa lo buscaban desesperadamente por todo el pueblo hasta que lo hallaron y lo recompensaron con una cuantiosa fortuna muchacho que fue lo que hiciste dijo el ingeniero lo que tú hiciste en una noche no lo hicimos en tres meses de estudio a lo que el muchacho respondió dejémoslo solamente en que yo les hice su trabajo así fueron pasando los años y nuestro amigo ya tenía ganas y se arrepintió de sus males comenzó a ir a la iglesia y cuando presentía su fin confesó todo decidió irse del pueblo mientras se iba dos sacerdotes se acercaron a él y lo cuestionaban uno delante y otro atrás el sacerdote que iba adelante se adelantó mucho y el otro se alejó muy atrás dejando solo a Pancho de repente una corriente de aire levantó a Pancho y éste se fue a dar a un cerro y allí se quedó estampado en una gran roca perdiendo al instante la vida aún se pueden ver rastros de los cascos del caballo del diablo que en esa oportunidad se apareció y se lo llevó a los infiernos cuando mi suegra terminó de relatar esto me dijo que con el diablo no se juega y en esos lugares no hay que nombrarlo porque luego se aparece pues resulta que en realidad esos dos no eran sacerdotes sino demonios que iban por Pancho después de escuchar el relato y despedirme de ellos fui a ver uno de los tubos ya estaba oxidado y delgado como un papel pero lo más extraño es que aún suministraba agua y a pesar del óxido aún estaba completo y sin ninguna fuga de agua esto se los puedo decir porque yo vi el tubo con mis propios ojos espero les haya gustado mi relato y muchas gracias a todos me despido hasta la próxima infrescucha ¿qué te parecieron estos dos relatos? espero tu opinión en la caja de comentarios que es muy importante para mí recuerda que si te gustó el video no olvides darle like y compartir te lo agradecería bastante me despido no sin antes desearles dulces pesadillas buenas noches y hasta la próxima y hasta la próxima gracias gracias